Y, por cierto, aquí aprovecho para, hablando de información distorsionada, por ahí está circulando la idea de que México le vendió sus mascarillas a China en febrero y ahora las tiene que recuperar a un precio 30 veces mayor. Esto definitivamente es una distorsión, no sé si accidental o intencional, de la información, me entiendo que en parte por una entrevista que di hace unas semanas y, desde luego, habla de la ignorancia o de las ganas de no querer ver la realidad. Lo que se refería al periodista que me entrevistó en ese momento es a que México y China son los productores mayores de algunos insumos para la salud, específicamente estos equipos de protección personal, que incluyen las mascarillas, las N95, los goggles, etcétera. Eso no porque México tenga una compañía nacional productora de esto, sino porque México es un país muy confiable en términos económicos y tiene múltiples compañías o fábricas de compañías globales y algunas de ellas son grandes productores para el mundo. Entonces, en febrero, efectivamente, cuando China tenía una enorme demanda de este tipo de insumos, porque era el epicentro de la pandemia, pues solicitó al mercado mundial y una de las casas productoras son las fábricas que había en México. Eso no hay ninguna razón para impedir esa producción de una compañía privada y obviamente se vendió. En este momento que México requiere, pues lo compra también, así como en su momento lo hizo China comprándolo en México, México lo compra hoy en China, que es otro de los sitios mundiales de producción.